Ya todos sabemos que la 2.2 traerá un nuevo sistema de selección de íconos y colores, pero si no quieres esperar hasta la actualización para jugarlo, aquí te traigo este mod que recrea ese menú. El mod está hecho por Sai, el mismo que hizo el mod de las partículas, el GDPS Gravity y los mods que recrean la 2.2 en mis videos. El mod está únicamente para PC y es totalmente funcional, viene con todos los nuevos colores que tendrán a 2.2. Todas las personas que tengan el mod instalado te verán en tu cuenta con esos nuevos colores, y los que no tengan el mod simplemente te verán con los colores en blanco. En el botón de la paleta de colores se te abrirá esta ventana, en la cual puedes elegir el color primario y el secundario. Por desgracia el globe no se puede cambiar en este mod, pero igual con los nuevos colores es más que suficiente. Por cierto, ese botón de ahí es otro mod, el de las partículas. Si lo quieres tener lo dejo al final del video y en la descripción. Y pues nada más que decir del mod, vamos con la instalación. La descarga está en el servidor de Discord de Sai, te dejo la invitación en la descripción. Una vez descargado el archivo, lo descomprimes y te soltará una carpeta con 2.dll y 3 imágenes. Los 2.dll los pones en la carpeta de Geometry Dash, esa en la que está el .exe. Ahora, las 3 imágenes son la misma pero en distintas calidades. La que termina en UHD es para la calidad High, la que termina en HD es para Medium y la que no tiene nada al final es Low. Dependiendo de en qué calidad juegues, mueve la imagen a la carpeta de GD y bórrales lo del final, si es que tiene algo. Y con eso el mod ya estaría instalado. Pero, si tienes el MegaHack versión 6 o algún pack de hacks que pueda inyectar .dll, solo tienes que hacer el paso de la imagen e inyectar el ColorPalette.dll. Con este método no necesitas el otro dll. Y pues eso es todo, dale like al video si te gustó y suscríbete para más. Y también apoya a Sai para que pueda traer más mods como este. Bye. ¡Suscríbete al canal!